200 años de la consumación de la independencia. El 27 de septiembre de 2021 celebramos 200 años de ser un país independiente, por lo que la entrada del ejército trigarante en la ciudad y la firma del Acta de Independencia de la América Septentrional marcan el fin de la vida colonial y el comienzo de un largo proceso de consolidación nacional e independiente luego de poco más de 10 años de luchas internas. Por ello, el histórico evento formó parte de las 15 conmemoraciones emblemáticas del gobierno federal para recordar nuestra identidad nacional.